¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo has dormido? En la gloria. ¿Tú? ¿Yo? Maravillosamente. Pero lo mejor de todo es esto. Despertarme aquí contigo. Hacía muchísimo tiempo que no me sentía así. Claro. Porque eres un solterón aburrido que se acuesta todas las noches solito. ¿Qué le vamos a hacer si esa es mi realidad? La última vez que estuve con una mujer fue hace muchísimo tiempo. Pues ellas se lo pierden porque eres el amante perfecto. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Combinas ternura y pasión a partes iguales. ¿Y te encanta ver cómo disfruta una mujer? La culpa de todo eso la tienes tú. Me encanta hacerte sonreír. Y me gusta ver cómo te lo pasas también. Pues sí, contigo me lo paso de lujo. Me alegro. Y yo también, eh... No sé, he sentido contigo esta noche algo... Algo muy grande, algo... Algo que creí que nunca volvería a sentir. Pues yo no te he visto desentrenada. Bueno, dicen que el sexo es como montar en bicicleta, ¿no? Que nunca se olvida. Pero yo te estoy hablando de otra cosa. Te estoy hablando de... Del alma. De sentimientos, no sé. De algo que solo he sentido en mi vida con... Con una persona, con nadie más. ¿Significa eso que solo ha habido una mujer especial en tu vida? Sí. Pero no sé, me da... Me da un poco de apuro hablar contigo ahora de algo tan íntimo. Ah, claro. Que lo que hemos hecho no es íntimo. Claro que lo es, mujer, claro que lo es. Pero, no sé, es... En todo este mundo de los sentimientos, de las emociones, no... No me sé manejar bien, no sé. Bueno. Tranquilo, no pasa nada. Solo quería que nos conociéramos un poco mejor, pero... No tienes que hablar de nada que te haga sentir incómodo. Mira, eso que quería decirte es que... No sé, yo... Hasta ahora en mi vida solo he estado enamorado de verdad de una mujer. Y además... De la madre de Julia. Pensé que ella había sido la única mujer de tu vida. Bueno, evidentemente Susana y yo nos queríamos y nos queríamos mucho. Por eso nos casamos y decidimos formar una familia, pero... Pero no, realmente nunca estuve enamorado de ella. ¿Y quién es esa misteriosa mujer? ¿No será un peligro para mí? No, no te preocupes. Es alguien que solo está en mi recuerdo. ¿En tu recuerdo? Sí. ¿Eso significa que...? Sí, que está muerta, sí. Murió en un trágico accidente de tráfico. Hace casi dos años ya. Debió ser maravillosa para que le sigas guardando fidelidad. Sí que lo era, sí. Carmen... Carmen era una mujer maravillosa. Carmen, como yo. Qué casualidad, ¿no? Sí. ¿Y tú qué tal? ¿Has tenido muchos amantes? ¿Amantes? ¿Por qué amantes? Lo lógico sería que me preguntaras si he tenido pareja. Bueno, mujer, perdóname. Solo era una forma de hablar, nada más. En fin, no sé. ¿Has tenido o tienes pareja? Si tuviera pareja, no estaría aquí, te lo aseguro. Y, bueno, mi marido, Ernesto, murió de una enfermedad coronaria. Era un gran hombre. Lo siento. ¿Y fue hace mucho? Cinco años. Cinco años. ¿Y en todo este tiempo no has estado con nadie? Nada que merezca la pena recordar. Pero la muerte de mi marido me dejó grandes lecciones. La primera, vivir sin ataduras. ¿Oído cocina? Nada de ataduras. Bueno, vivir sin ataduras hasta que encuentras un buen puerto donde atracar. ¿Ah, sí? Sí. Pues cierra los ojos ahora. Confía en mí. Porque yo estoy deseando atracarte a besos. Cariño, creo que se me está haciendo muy tarde. Voy a mirar la hora, pero... Sí, por Dios. El deber me llama, no tengo más remedio que irme. Aviso a navegantes. Priorizar el placer a las obligaciones. ¿Oído cocina? Sí, chef. Primero el placer siempre. Mmm. Mmm. ¡Suscríbete al canal!